El príncipe Enrique de Inglaterra está llevando a cabo estos días un viaje oficial en representación del 60 aniversario del reinado de su abuela, la reina Isabel II, y este martes visitó Jamaica. Allí se enfrentó al mismísimo rey de la velocidad, Usain Bolt, que ostenta el récord del mundo de los 100 metros lisos con una impresionante marca de 9,58 segundos. El hijo pequeño del príncipe Carlos y Diana demostró que no solamente es rápido, sino inteligente, al despistar al jamaicano, señalándole la grada del estadio y aprovechando el momento para empezar a correr. En una segunda carrera disputada instantes después, el príncipe de 27 años volvió a vencer al jamaicano, de 25, que le dio de pensar que era mejor reservar su energía para rivales más poderosos. En otro momento de la visita al príncipe Enrique se echó unos bailes. Y durante la cena hizo gala de su famoso sentido del humor. La majestad me ha pedido extender sus buenos deseos a todos y es desgracia que no esté aquí, así que estés conmigo. Pero no te preocupes, porque cada cosa va a estar bien. Este es el primer viaje oficial en solitario del príncipe Enrique, tercero en la línea de sucesión a la corona británica.